Yo quiero pasar la ocasión un poco para desde ti el que sea cosa mía, porque con mucho que agradecer y os lo agradezco bastante. Y por otra parte el mérito es de todos, especialmente los que estamos aquí y todos los que han abierto de algún modo un hueco en su agenda. Hace muchos años ocurrió que en una parte del Mediterráneo se hizo algo curioso con respecto a lo que podían ser poblaciones en otros lugares y es que frente a lo que era el campo se abrió en el centro de las ciudades un hueco. Ese hueco es lo que ellos llamaron el agora, ya sabéis de qué momento me estoy refiriendo. Y ese agora, que era esencialmente un hueco opuesto a lo que había en torno, es el que a continuación iba a rellenarse para discutir las cuestiones que atenían a esa polis, a ese pueblo, a esa ciudad. Esa apertura del hueco es lo que es capital para poder reunirse, para poder hacer algo, para poder ponerse de acuerdo a la organización. En ese caso de la ciudad, en nuestro caso, nos apremia a organizar también las cuestiones universitarias. Pero es fundamental ese hueco. Vosotros habéis abierto un hueco en la agenda y de algún modo ese hueco forma un pequeño inicio de lo que pudiera ser un cierto agora. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es qué clase de hueco es el que abre las tecnologías de la información con objeto a realizar eso. Es lo que nos proponemos, realizar el cómo organizarnos de una forma más eficiente, más participativa, más democrática. Esa esencia de la democracia es el que en efecto exista participación. Y hay otra cosa que también me gustaría llamar la atención con respecto a esta geometría, por así llamarlo, del ágora. Y es que junto al ágora estaba el teatrón. El teatrón, aunque para nosotros claramente tiene una función distinta, resulta que si se ve cómo estaban orientados el teatrón y el ágora, se ve que cumplían funciones bastante coordinadas. En este momento, y en particular en la utilización de las tecnologías de la información, tenemos que preguntarnos si esa aunación, como prácticamente promueven las tecnologías de la información entre el teatrón y el ágora, en el que se diluye lo virtual con lo real, pueden realmente cumplir la misma función que pudiera tener en Grecia. Esa distinción de lo virtual para el griego era muy importante y en la ciudad griega, porque lo que se estaba haciendo en el teatrón era ensayar cosas, mientras que lo que se hacía en el ágora, se estaban tomando decisiones que iban a tener un efecto inmediato. Esa distinción neta creo que no es baladí y creo que es algo también a tener en cuenta y a pensar a tenor de esta pregunta de fondo sobre si las tecnologías de la información van en efecto a generar esa participación democrática. Pero lo que quería resaltar sobre todo es en manera de agradecimiento el que cada uno de vosotros habéis contribuido a hacer ese pequeño ágora, porque abrir las agendas y los huecos en las agendas sé que no es nada fácil y por eso os lo agradezco a todos. Bueno, pues si nos disculpan por otras obligaciones que tenemos, tanto el vicerector como yo nos sentaremos en este momento y pasará ya don Enrique Díez Gutiérrez pues en la primera de las charlas, de las participaciones y doy las gracias a todos por constituir esta jornada que como muy bien ha dicho José María, ha supuesto un esfuerzo y a la vez una esperanza. Muchísimas gracias.